El equipo de gobierno hace balance de la propuesta de presupuesto municipal presentada y debatida ayer en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento, y que salió adelante sin el apoyo de la oposición. El orden del día contó con otros asuntos relevantes en materias económica, medioambiental, urbanística y social. A Laurina Grande se une a la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer, con un acto institucional en el que, entre otras iniciativas, la deportista Laurina Eva López ha sido la encargada de leer el manifiesto. Villafranco ha celebrado también esta efeméride iniciativa de la Asociación Crece con Nosotras. La compañía Espejo Negro trae a las tablas del Teatro Municipal Antonio Gala este domingo, su adaptación para teatro de marionetas de la película El Verdugo. Y este fin de semana la Laurina se enfrenta en casa a Almijas en las Lagunas, mientras que al club de baloncesto le toca desplazarse a Málaga para enfrentarse al equipo de la Fundación Unicaja. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es 8 de marzo, viernes, Día de la Mujer. Precisamente con la lectura del manifiesto por parte de la deportista local Eva López y la inauguración de la exposición ¿Quiénes es Andaluza?, a Laurina Grande ha conmemorado esta jornada. Igualmente el Ayuntamiento ha hecho entrega al Comicanador del concurso organizado en los centros educativos con motivo de este 8M. Por su parte Villafranco también ha realizado otra serie de actos en la Plaza Mayor con un recorrido por zonas colindantes, lectura del manifiesto y actuación. Pero todo eso se lo contaremos un poco más adelante, en el transcurso de este informativo. Comenzamos este tiempo de noticias con otros asuntos, unos presupuestos realistas, prudentes y responsables. Así define el alcalde de Laurina Grande, Antonio Bermúdez, los presupuestos 2024 aprobados ayer jueves en el Pleno del Ayuntamiento. Al finalizar el mismo, los tres partidos que conforman el equipo de gobierno realizaban balance de este presupuesto que supone más de 34 millones de euros. Ayer se aprobaron en Pleno con los votos en contra de PP, abstención de Vox y el sí del equipo de gobierno, los presupuestos 2024 para Laurín el Grande, unos presupuestos calificados por el alcalde en una rueda de prensa posterior a la sesión plenaria como los más importantes de los próximos 10 años. Creo sinceramente que estos presupuestos son los más importantes que se van a aprobar en el Ayuntamiento de Laurina Grande en los próximos 10 años y que del éxito y de estos presupuestos 2024 va a depender en gran parte nuestro futuro y los ejercicios siguientes en este Ayuntamiento. Unos presupuestos que califica de realistas, prudentes y responsables. Presupuestos realistas, con la situación, sabemos de dónde partimos, somos conocedores de las graves dificultades económicas que tiene el Ayuntamiento y partimos desde esa base. Son prudentes porque están basados en unos ingresos realistas y no hemos hecho ningún tipo de artífice para inflar esos posibles ingresos que puede recibir el Ayuntamiento y también son responsables en la medida en que garantizamos no solo el pago futuro de todos los proveedores que trabajan con el Ayuntamiento, sino también el funcionamiento de los servicios públicos, la cobertura social y la inversión. En cuanto a Luis Guerrero, primer teniente alcalde, exponía el cómo y porqué de estos presupuestos que, según él, responde a la situación financiera heredada del Ayuntamiento con sobrecostes y partidas agotadas. Así que en estos meses de nuevo mandato hemos tenido y hemos gastado menos que en el final del mandato anterior. En definitiva, hemos ajustado el presupuesto a la realidad y más que realista, me gustaría decir que es real. Ingresos y gastos están fijados con criterios de prudencia y de realidad. Prudencia en las expectativas de los ingresos, realidad en cuanto a las capacidades reales que tiene nuestro Ayuntamiento para gastar y para invertir. Igualmente continuaba. Hemos enfriado el presupuesto y asumimos que hemos enfriado el presupuesto, pero es un presupuesto que garantiza el pago de las facturas pendientes, pues asume el gasto corriente que no contaba con dinero asignado en 2023, el dinero que el anterior equipo de gobierno se gastó sin que hubiese partida presupuestaria oportuna. Por su lado, la segunda teniente alcalde, Ana Belén Ordóñez, incidía en el control y la responsabilidad en el gasto. Nosotros hacemos, y no vamos a dejar de hacer porque entendemos que es importante, promover la vida social, económica y cultural de nuestro municipio. Vamos a hacer más con menos, pero además lo hacemos de una forma responsable y sobre todo de una forma controlada. Lo que no podemos permitir es la política de descontrol absoluto y de fase que se ha venido desarrollando en este municipio en los últimos años. No se hacía un control del gasto, se hacía, no se tenía en cuenta ni el presupuesto ni los límites ni sobre todo la capacidad económica de este ayuntamiento, llevándolo y abocándolo a una situación como la que ahora tenemos de un reconocimiento extrajudicial de crédito de más de 1.300.000 euros. Así ponía como ejemplo la situación del área de fiestas que, según ella, además de contar con el presupuesto agotado al inicio de su mandato, arrastraba ya un reconocimiento extrajudicial de crédito. Nosotros lo que estamos haciendo para poder controlar esta situación es buscando unos mejores precios de costes, buscamos apoyo y colaboraciones externas, pero sobre todo tenemos una planificación de los ingresos y los gastos reales de cada una de las áreas que ostentamos cada uno de los concejales del equipo de gobierno. Por otro lado, menciona el papel de los trabajadores municipales y de las asociaciones y clubes. Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo y es lo que estamos haciendo y lo hacemos de mano de una plantilla de trabajadores que se involucra en cada cosa que este ayuntamiento hace y también lo hacemos de la mano de las asociaciones, de las entidades, de los clubes del municipio que desarrollan una labor incumiable y que nosotros, lógicamente, no vamos a dejar de apoyar. Se ha cambiado el sistema, pero no se ha dejado apoyar al contrario, sino que se han dotado unas líneas de subvenciones para estas entidades y asociaciones de un 15% por encima del que ya veníamos teniendo en los últimos años. Por último, concluyen hablando de compromiso y lanzando un mensaje positivo de cara a 2025. Y todo esto lo estamos haciendo de una forma muy importante que es desde el diálogo, de la colaboración y sobre todo de tener en cuenta todas las opiniones y sensibilidades que podemos tener en nuestros vecinos y vecinas. El compromiso del equipo de gobierno, del actual equipo de gobierno, es gastar con prudencia, fomentar la actividad para que haya más ingresos y garantizar un funcionamiento normalizado del ayuntamiento. En definitiva, pagaremos, sanearemos e invertiremos. Más allá de los grandes sacrificios y la austeridad que se imponen con este presupuesto de 2024, que viene obligado por las difíciles circunstancias económicas de este ayuntamiento. Quiero también trasladar un mensaje de optimismo de cara al futuro y también desde la seguridad y la certeza de que si somos capaces de ejecutar el espíritu y la letra de este presupuesto de 2024, vendrán seguramente años mucho mejores a partir del año 2025. Las cuentas presentadas por el Ejecutivo Municipal ascienden a 34,3 millones de euros, un 10% más bajo que el ejercicio anterior. El edil de Hacienda, Luis Miguel Molina, defendió el documento en el Pleno. El resultado de este presupuesto del ayuntamiento asciende a 34,3 millones de euros. Comparándolo con el del ejercicio 2023 del equipo de gobierno anterior, es un 10% inferior. Para la Unión y el Grande resulta imprescindible mantener una política presupuestaria sustentada en los principios de equilibrio, suficiencia y eficacia en el gasto. Es decir, la necesidad que se gaste lo mismo que lo que se ingresa. No solo porque lo indiquen las reglas fiscales, sino porque es el pilar básico que nos va a permitir un fortalecimiento económico. Es un presupuesto que cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, pero también cumple con el objetivo de compromiso social, tecnológico y verde. Estos presupuestos son pragmáticos y ello porque las fuerzas políticas que forman este equipo de gobierno piensan en un baño de realidad es necesario. En el apartado de gastos, el Ejecutivo Municipal expone que aumentan principalmente las partidas de personal, gasto corriente y gastos financieros, entre otras, y bajan las de inversiones. En el apartado de ingresos aumentan los procedentes de impuestos, gastos indirectos y tasas, y bajan, entre otras, en transferencias de capital. La principal inversión que el equipo de gobierno se marca para este año es para la residencia centroocupacional, que supone prácticamente la mitad del presupuesto de este apartado, 2,7 millones. Para este equipo de gobierno es un reto, porque a fecha de hoy los recursos económicos para su pago no están garantizados. No tenemos la confirmación de la adjudicación de subvención por parte de la Junta de Andalucía. La otra mitad se reparte en otras partidas, principalmente caminos rurales, ciclo integral del agua y recogida de residuos. Destacan planes de empleo, activación del patronato municipal de la vivienda, obras en los edificios de la Casa de la Cultura y el Ayuntamiento, la piscina exterior, el arreglo de las calles Manzanares y Victoria y la oferta de empleo para seis puestos de trabajo municipales. La oposición se pronunció contra el presupuesto. Vox se abstuvo y el Partido Popular votó en contra. Esto, sin duda, algunas son los peores presupuestos posibles para la Obrina el Grande en este momento. Con estos presupuestos, el año 2024 va a quedar en blanco en el capítulo prácticamente de inversiones. Este año no se va a poder hacer nada en nuestro pueblo. No se arreglarán los caminos, que están destrozados. No se adecentará el polígono, que está en un estado lamentable. No asfaltaremos Villafranco en su totalidad, que buena falta le hace. Y quizás tampoco podamos hacer esa ansiada y necesaria piscina municipal para nuestros niños. Este presupuesto trae una subida de impuestos. Trae una previsión no realista de las transferencias corrientes. Desprende una poca capacidad de gestión ante otras administraciones de ayudas y subvenciones para nuestro municipio. El actual equipo de gobierno no ha tomado ni una sola medida para bajar la deuda financiera de este ayuntamiento. La deuda baja porque préstamos anteriores van venciendo y, por tanto, es algo en lo que ustedes no han hecho nada ni hay nada previsto en este presupuesto. Reduce un 50% las inversiones en obras, equipamientos e infraestructuras. El concejal de Hacienda defiende estas cuentas públicas. No hemos comprometido que el gasto va a ser el que podamos asumir. Y en algunos sitios tendrá que quedarse para el próximo año o tendremos que recortar en aquellas cuestiones que creemos que no son fundamentales para el funcionamiento. No podemos hacer fiestas o no podemos comer todos los días. Tras su publicación, este presupuesto entrará en vigor. Pero en el Pleno celebrado ayer no solo se trató el punto de los presupuestos. En el orden del día se debatieron otros asuntos que a continuación les resumimos. El tercer punto en el orden del día, aprobado por unanimidad, consistió en la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito con un valor de más de 1.300.000 euros, con el que el consistorio pretende pagar facturas pendientes del ejercicio anterior a proveedores del Ayuntamiento. Continuaron los asuntos económicos con la aprobación de una modificación presupuestaria de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con bajas de crédito de otras partidas. Una modificación que asciende a 292.000 euros y que irá destinada principalmente a la residencia Centro Ocupacional Faala, así como a la instalación de aires acondicionado, mejoras energéticas y al ciclo integral del agua. Fue aprobado también por unanimidad. El quinto punto consistió en la designación de los representantes del Ayuntamiento para una comisión de deslinde de un tramo del término municipal entre Laurín el Grande y Cártama. Todos los grupos políticos dieron el sí a esta propuesta. En cuanto a las mociones políticas, el PP propuso una moción en la que insta al equipo de gobierno a continuar las negociaciones comenzadas por ellos en anteriores legislaturas para la compra de la conocida Casa de Sevillana en San Sebastián, un inmueble que consideran de gran importancia patrimonial y cultural y como herramienta de revitalización del casco histórico. En este punto todos los grupos políticos se mostraron de acuerdo y el equipo de gobierno se comprometió a continuar trabajando en la adquisición. El equipo de gobierno presentó una moción de rechazo al proyecto Trascendence, una moción que contó con público ya que estuvieron presentes miembros del colectivo Mesa por el Agua, que también se opone a este proyecto en los llanos de Matagallar, que consideran causará importantes daños al acuífero que se encuentra en la zona y que afectaría, además de a Coín, al abastecimiento de Laurín el Grande, a sus comunidades de Regante y al río Faala. Por todo ello, tanto el equipo de gobierno como PP votaron a favor de este rechazo, aunque Vox se mostró a favor ya que no considera que sea perjudicial. Ya justo antes del seguimiento y control se procedió a la votación de una moción del equipo de gobierno sobre el manifiesto del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de las Mujeres, un punto que, tras proceder a la lectura de dicho manifiesto, contó con el sí de todos los grupos políticos, excepto Vox, que votó en contra. Este pleno lo podrán ver de manera íntegra hoy mismo tras el informativo. Y ahora sí, volvemos al 8 de marzo, Día de la Mujer, efeméride, a la que un año más se suma el Ayuntamiento junto a colectivos y particulares, en un acto de unión, visibilidad y recuerdo, y también de reivindicación. Además de la lectura del manifiesto a cargo de la deportista Laurina Eva López, se han desarrollado otras iniciativas enmarcadas en una programación consensuada con el Consejo Municipal de la Mujer. ...hasta garantizar las mismas condiciones laborales a mujeres y hombres, eliminando la brecha salarial y la segregación horizontal y vertical, hasta lograr un reparto equitativo de los tiempos, fomentando la corresponsabilidad de los ciudadanos, hasta superar la brecha digital de género, hasta conseguir una sociedad en igualdad real. Incansable, no pararemos. Así ha finalizado la lectura del manifiesto del 8M en Alaurín el Grande, un texto consensuado por las ocho diputaciones provinciales de Andalucía que este año ha corrido a cargo de la deportista Laurina Eva López. La Biblioteca Municipal ha sido la localización elegida este año como punto de unión del Día Internacional de la Mujer en Alaurín el Grande. Este 8M, el Área de Igualdad, en colaboración con otras áreas municipales, ha organizado un amplio programa de actos que se extiende en el tiempo, pero que ha tenido su motor y eje vertebrador en el acto institucional celebrado esta mañana. Como veis, una programación amplia y dirigida a diferentes públicos femeninos, y no solo femeninos, porque si algo tenemos claro es que la lucha por la igualdad es una lucha colectiva y de toda la sociedad. Pensamos en la mujer, para leer el manifiesto de hoy, quisimos hacer un doble reconocimiento a la mujer deportista y a la mujer que promueve el deporte como actividad fundamental para las personas con discapacidad. El acto principal de esta jornada, como decimos, ha sido la lectura de este manifiesto. Eva ha sido presentada por la directora del Centro Faala, Maricarmen Torres, que junto a compañeros y usuarios la han acompañado en esta jornada. Pues mira, la sensación ha sido muy bonita, porque nunca me habían propuesto para un acto así, entonces lo he recibido con mucha alegría y he sido muy feliz leyendo el manifiesto. El mensaje que me gustaría transmitir es que la mujer y el hombre somos todos iguales, tenemos que tener el mismo reconocimiento y el mismo valor ante la sociedad, tanto laboral como socialmente. También se ha aprovechado este acto para proceder a la entrega del premio del concurso de carteles, que para esta edición se ha convertido en concurso de cómics y que ha recaído en una alumna del colegio Pablo Ruiz Picasso. Pues yo pretendo transmitir una mujer embarazada que no la han dejado trabajar y la han despedido. Entonces una chica está leyéndolo y es el Día de la Mujer y entonces se va a ir de una huelga para defender a esa mujer. Todos somos iguales, no hay diferencia entre géneros. Desde su centro educativo se ha agradecido al Ayuntamiento la organización de este acto. Me reafirmo en que la educación es la clave para evitar la desigualdad y la lacra de la violencia, de la desigualdad, de todos estos males que al final nos afectan a todos como sociedad, no solamente a la mujer, también al hombre. Posteriormente, Antoni Bermúdez tomaba la palabra. Felicitar a todas las mujeres en este día, este día de celebración, este día para celebrar lo mucho que se ha conseguido en los últimos años, pero también para recordar lo mucho que nos queda por conseguir y por luchar. Otra de las iniciativas que se han llevado a cabo ha sido la inauguración de la exposición ¿Quiénes es andaluza? basada en el juego del mismo nombre, en el que se pone en valor el trabajo de mujeres andaluzas de trascendencia en diferentes ámbitos dentro del activismo y la lucha por la igualdad. Y donde se pueden encontrar historias como la de Adela Muñoz Paez, Ana Orantes, María Galeana, María Zambrano o Lola Flores, entre otras. Para finalizar, los presentes han podido disfrutar de un aperitivo por la igualdad. Por su parte, Villafranco del Guadalhorce también ha conmemorado esta importante efeméride con unos actos organizados por la Asociación Crece con Nosotras, con la colaboración del Ayuntamiento. Han recogido a los niños y niñas del Colegio Carmen Arevalo para realizar un recorrido por algunas calles de la pedanía. A la llegada a la Plaza Mayor se ha leído un manifiesto, ha sonado la batucada y la comparsa de la Asociación ha interpretado un par de coplas. Por cierto, que los actos con motivo del Día de la Mujer continúan este próximo lunes con el evento La Tertulia de Atenea. Será una mesa redonda en la que participarán la cantante y compositora uvetense Zahara, la historiadora del arte y comunicadora gallega Eugenia Tenenbaum, la campeona de Europa de boxeo Joana Pastrana, la cantante y actriz Laurina María Gázares y la actriz malagueña Virginia Muñoz. El evento está previsto que comience a las 5 de la tarde en el Teatro Municipal con entrada gratuita, prueba inscripción en las redes sociales del Ayuntamiento. Y le recordamos ahora una cita cultural para este fin de semana. El domingo el Teatro Municipal acogerá la adaptación para Teatro de Marionetas de la película El Verdugo, obra de la compañía Espejo Negro. Su director, Ángel Calvente, ha visitado la localidad para contarnos más sobre esta producción teatral. A mí me hacen reír los que dicen que el garrote es un sistema bárbaro. La compañía Espejo Negro fue creada en 1989 por el autor andaluz Ángel Calvente. Con un lenguaje corrosivo y burlón, sus espectáculos son provocadores, innovadores y técnicamente impecables y han marcado un estilo y una forma de hacer teatro que lo identifican como creador de un nuevo estilo de teatro con marionetas, obteniendo numerosos éxitos y premios. Desde que tuvimos conocimiento que la obra El Verdugo, la adaptación de Ángel Calvente, de la compañía El Espejo Negro, que podemos decir que es una de las más importantes de este país galardonada con tres premios max. Es decir, estamos hablando que viene al teatro Antonio Gala una de las principales compañías de marionetas para adultos y del teatro español. Y de esta forma llega este domingo al Teatro Municipal Antonio Gala la última producción de esta compañía, El Verdugo, una adaptación para el teatro de marionetas de la película de cine clásico español de Berlanga y Azcona. Lo que va a ver el público es una sátira, es un espectáculo, una trágico media que hace una crítica feroz a la pena de muerte y a una forma de vida que en los años 60 en este país se cultivaba muchísimo. Las clases sociales, esa España gris, las mujeres en la casa, haciendo de comer y los niños y poco más, y los hombres en la calle buscándose la vida sin poder manifestar ningún sentimiento de debilidad. Bueno, todas estas cosas que pasaban en este país hace años. Una interesante cita cultural a la que tanto desde la compañía como desde el área de cultura animan a todos a acudir y disfrutar. Que venga la gente, por supuesto, que venga porque se lo va a pasar bien, va a haber un espectáculo muy, muy especial que le va a llegar al alma y le va a hacer pensar muchas cosas. Y también se van a divirtir mucho porque es un espectáculo de humor, de mucho humor, de humor negro, pero humor. Creo que es una verdadera oportunidad y yo animaría a los alaurinos y alaurinas a que acudieran al teatro, a que probaran, si no han visto nunca, una obra de teatro de marionetas para público adulto, que es un espectáculo, en este caso un montaje sobresaliente con una escenografía muy imaginativa, muy creativa y toda obra del equipo y de Ángel Calvente, a quien yo le agradezco que haya venido aquí a Laurín el Grande a presentar la obra de teatro y animar al público alaurino a que acude al teatro el próximo domingo a las seis de la tarde, el próximo domingo 10 de marzo a las seis de la tarde en el Teatro Antonio Gala. Ya lo saben, no se pierdan esta experiencia cultural de primer nivel este domingo en el Teatro Municipal Antonio Gala a partir de las seis de la tarde. Las entradas pueden adquirirse en la plataforma giglon.com. La agenda deportiva local se concentra este fin de semana en el domingo. El club deportivo laurino se enfrentará en casa al Mijas Las Lagunas, un encuentro complicado y decisivo para el equipo local, que se verá arropado por los aficionados, especialmente por los más pequeños, que antes del partido podrán crear sus pancartas en un taller infantil que se va a celebrar. La jornada 23 se plantea complicada para el club deportivo a laurino y es que su rival de este domingo es el Mijas Las Lagunas, un equipo que ocupa el segundo puesto de la clasificación y que se encuentra a solo dos puntos del primero, mientras que el conjunto local se sitúa tres puestos y ocho puntos por debajo de su oponente de este fin de semana. La cabeza de la tabla queda ya muy lejos, pero el ascenso a cuatro puntos aún puede ser una realidad. Para ello es obligatorio que vuelvan a la senda de las victorias. A falta de ocho partidos, este fin de semana necesitan conseguir la primera de ellas y jugar en el Miguel Fijones es un factor que puede influir positivamente en este objetivo, ya que el equipo, además de pelear en campo conocido, estará arropado por la afición y el frente azulillo. Un apoyo que si ya de por sí tienen, este domingo se verá acrecentado gracias al taller infantil Diseña tu pancarta que se llevará a cabo antes del partido. En el mismo campo de fútbol, desde las 10 y media y hasta las 12 menos cuarto, los azulillos más jóvenes encontrarán todo el material necesario para crear la pancarta con la que animarán a partir de las 12 y cuarto al equipo y a los jugadores. Y para terminar les contamos que al Club Baloncesto Alorín y Grande le tocará desplazarse el domingo hasta Málaga para enfrentarse al equipo de la Fundación Unicaja de Baloncesto. El encuentro será en el pabellón José María Martín Urbano, en los quintos, y comenzará a las 7 de la tarde. El rival en esta ocasión se encuentra dos puntos por delante y acumula en su historial tres victorias más y la mitad de derrotas. Si bien hay que tener en cuenta que ha jugado dos partidos menos que los azulillos. Y ahora vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Mañana los cielos permanecerán cubiertos con lluvia hasta por la tarde, a partir de las 4, que comenzarán a despejarse y a desaparecer la probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas serán de 14 grados a primera hora, descendiendo por la tarde a 13 y despidiendo la jornada 11. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, como siempre, Rincón de la Fotografía y del Informativo. Pueden seguir enviándonos imágenes como las que van a ver a continuación, con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Rincón de la Fotografía y del Informativo. Repasamos a continuación los titulares del día. El equipo de gobierno hace balance de la propuesta de presupuesto municipal presentada y debatida ayer en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento, y que salió adelante sin el apoyo de la oposición. El orden del día contó con otros asuntos relevantes en materias económica, medioambiental, urbanística y social. A Laurina Grande se une a la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer, con un acto institucional en el que, entre otras iniciativas, la deportista Laurina Eva López ha sido la encargada de leer el manifiesto. Villafranco ha celebrado también esta efeméride iniciativa de la asociación Crece con Nosotras. La compañía Espejo Negro trae a las tablas del Teatro Municipal Antonio Gala este domingo, su adaptación para teatro de marionetas de la película El Verdugo. Y este fin de semana la Laurina se enfrenta en casa al Mijas en las Lagunas, mientras que al club de baloncesto le toca desplazarse a Málaga para enfrentarse al equipo de la Fundación Unicaja. Y más noticias en la web, en las redes sociales y en la aplicación móvil. El lunes más en una nueva edición de Noticias ATV a la misma hora. Pero antes, como siempre, tanto sábado como domingo también tienen disponibles los servicios informativos especiales con los que repasamos la actualidad de los últimos siete días en el fin de semana. Y ahora les vamos a dejar con los actos conmemorativos del Día de la Mujer 2024 en el municipio. Gracias por acompañarnos y disfruten del fin de semana. Invertir en las mujeres acelera el progreso. La igualdad de género sigue siendo el mayor reto en materia de derechos humanos. Por ello, invertir en las mujeres es primordial para la defensa de los derechos humanos y para conseguir sociedades inclusivas. A nivel global, nos enfrentamos a múltiples crisis humanitarias y bélicas que someten a los diferentes países y comunidades a una gran presión, siendo más necesario que nunca garantizar los derechos de las mujeres y niñas. Después de tres siglos de feminismo en que se ha luchado por igualar los derechos de las mujeres y hombres, se siguen escuchando afirmaciones que se creían desmontadas. Una de las claves de que el feminismo haya conseguido desarrollarse ha sido la capacidad de las mujeres para crear complicidades, compartir experiencias y tejer redes de solidaridad. Incansable no pararemos. De hablar alto y claro, para reclamar sin miedo los derechos de las mujeres. De defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su salud sexual y reproductiva. De reivindicar una educación sin estereotipos. Hasta eliminar las brechas de género para el acceso a los recursos. Hasta conseguir erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Hasta garantizar las mismas condiciones laborales a mujeres y hombres. Eliminando la brecha salarial y la segregación horizontal y vertical. Hasta lograr un reparto equitativo de los tiempos. Fomentando la corresponsabilidad de los ciudadanos. Hasta superar la brecha digital de género. Hasta conseguir una sociedad en igualdad real. Incansable no pararemos. ¡Suscríbete al canal!